y a ver si me vengo a San México o algo ah no, esta piqué solo Mira, pero Villa sí que está ahí, mira, mira, pero Villa de antes. Qué guapo. Qué maricón. Qué maricón. Sale con cara del Villa de antes. Espérate, Miguel. Sí, pero no es una puta foto solo. No es otra. Esa es la misma. Esto no te lo merece. Mira, y si la dejamos ahí. Aquí veis una barrera. Pero no es obstáculo porque... Quiero la cámara y... Ya está. Que se me han quedado con echar el brazo. ¡Ay! Un micro de bocce. ¿Pero es un lair? ¿Ya? ¡Ya!